Y tiene con que Villacampa para seguir aumentando la cuenta cuando el centro viene, el remate llega, un gol de América, Super Key, doblete, minuto 63. Qué fácil le fue a las Islas de la América, remontar ese marcador adverso de nueva cuenta, tiro de esquina, la táctica fija a favor, también es un arma importante para las Islas de la América, supera a dos marcadoras, Kiana Palacios y ahora llega a cuatro tantos en esta campaña, mismas anotaciones de Katy Martínez.